Aum Leng listos para el estreno de su primer VL juntos, los actores sorprendieron el día de hoy en la firma de autógrafos del libro de su nueva producción, en medio del evento tuvieron muchísimas cosas importantes para revelarles a los fans. Leng dijo cómo fue verse por primera vez con Aum tras 10 años de amistad, pero esta vez en lo profesional, de acuerdo a sus propias palabras dijo que fue muy sorpresivo para ambos, darse cuenta que estarían en la misma empresa y más aún conocer que podrían actuar juntos por primera vez. Leng también habló abiertamente de su personaje en la serie y dijo que considera que la personalidad, tanto de su rol como de él mismo, es bastante parecida en la vida real. Los dos actores protagonizaron momentos únicos, divertidos y tiernos prácticamente desde que llegaron y donde nos demuestran que su química está presente no solamente en escenas sino también detrás de esta. Recordemos que los dos actores muy pronto estrenarán lo que será esta nueva producción que se viene de la mano de GMM, tras el anuncio de que Aum oficialmente ha comenzado su nuevo VL junto a Leng y que muy pronto ya podremos verlo en la pantalla. Los dos artistas lucieron muy contentos y felices prácticamente desde que llegaron y es que quien no adora a esta talentosa dupla verdad, quien más se emocionó de verlos. Y vamos con una lamentable noticia, puesto que confirma que sigue enamorado, sin embargo ya no hay ninguna esperanza. Es así como sorprendió el ex participante del reality de citas japonés de el novio llamado Alan, quien hace unas horas se pronunció mediante su cuenta oficial y donde Alan dijo textualmente, efectivamente tal y como lo había sospechado, sigo enamorado de él. Todos piensan que se refería a Kasuto después de sus palabras dentro de lo que fue la última reunión con todos los miembros del elenco y también los anchors, quienes les preguntaron que qué pasó con ellos y ellos dijeron que no continuaron en ninguna relación, simplemente se volvieron mejores amigos. Pero cuando se le preguntó a Alan, él fue muy sincero y dijo que aunque le gustaba demasiado, él respetaba mucho los sentimientos de Kasuto y si este no lo quería pues tampoco lo iba a obligar. Dijo que apreciaba mucho que puedan llegar a ser amigos, sin embargo él no ocultó que aún le gusta mucho. Ay chicos, ojalá que él encuentre a una persona que lo ame, se ve que él es una persona sumamente entregada y sin duda y aunque vimos que Daishun tuvo su endgame y se quedaron juntos disfrutando de su amor, lastimosamente para Alan fue totalmente distinto el panorama. Vamos a dejarle mensajitos de apoyo a este chico que nos conquistó en este reality con su personalidad y perspicacia. Y es que sí, están juntos, más juntos que nunca es así como sorprendió Klee y Firstone en el cumpleaños de First que se llevó a cabo el día de hoy y donde el artista los sorprendió en vivo en medio de un evento muy especial con fans afortunados, donde los momentos lindos, tiernos y dulces por parte de esta talentosa dupla no se hicieron esperar pero prácticamente desde que llegaron. Los dos artistas lucieron muy contentos y también festejaron esta fecha tan importante ya que es la segunda vez que los vemos así recordemos que el cumpleaños de First oficialmente comenzó hace un día y pues Klee ha estado festejándole prácticamente todos estos días desde que lo vimos. Los artistas manifestaron sentirse contentos de tener la oportunidad de actuar juntos por primera vez y tener dos series ya a su cargo. Una de ellas ya se está filmando y será una colaboración bastante importante, una miniserie de una adaptación china donde Klee y Firstone oficialmente debutarán como una pareja biel. Y es que los momentos lindos, dulces y románticos estuvieron presentes pero de principio a fin. ¿Quién no adora a estos talentosos artistas verdad? Deseamos el mejor de los cumpleaños a nuestro querido First y mejor veamos cómo se vivió este lindo cumpleaños. Cuéntame, ¿tú también lo sigues? Y confirma, llega a su fin. La serie Bielme dio a The Blossom oficialmente lanza la fecha para la finalización de su serie en emisión. La fecha destinada ha sido para este 15 de agosto donde se realizará un evento especial junto a todos sus artistas. Recordemos que la mayoría del elenco es de descendencia china. Y esta es la primera vez que vemos una serie Biel que proviene justamente de China pero hecha totalmente por Tailandia. Los artistas ya se habían pronunciado respecto a trabajar en Tailandia y cómo ha sido una gran experiencia para ellos actualmente. Han aprendido muchas cosas y fueron muy sinceros al decir que escogieron los mejores personajes para darles ya que se sienten sumamente identificados con lo que han hecho hasta el día de hoy. El 15 de agosto terminará oficialmente mitio a The Blossom. Esta serie que nos ha conquistado de principio a fin. Y si ustedes no lo están viendo chicos que están haciendo vayan a hacerlo ya que es una serie llenada de muchísima expectativa a todos los fanáticos de las series Dan May. Sin duda una producción única que esperamos que se repita con más frecuencia para poder ver estas tramas totalmente lindas. Cuéntame tú estás viendo esta serie y quién más está esperando el gran final para mi tío a The Blossom. For Pete sorprenden a todos en su gran regreso. La dupla volvió el día de hoy en un evento muy especial para las promociones de la nueva colección de la marca de ropa de Ford llamada Trophy. Con la cual han trabajado varios miembros de su familia. Incluido Pete que ha posado y ha modelado varias prendas que son de la nueva colección que fue exhibida en el Siam Square. Los dos artistas lucieron muy contentos, felices y compartieron con todos los fanáticos quienes se dieron cita para ir a verlos. La pareja de Lobs y la serie no deja de conquistarnos con todos los momentos lindos, tiernos y dulces que siempre nos regalan a donde quiera que van. Este día no fue la excepción. Yo creo que todos estábamos esperando su gran regreso, sobre todo porque viene encargados de muchas sorpresas. Recordemos que la dupla actualmente se encuentra en las promociones de su serie que ya está próxima a llegar al final de la emisión. Ya que muy pronto llegaremos al capítulo 12. Sin embargo no es hora de despedirnos. Tal cual como se había dado a conocer el episodio final. Vendrá cargado de una fiesta sin igual, donde podrán ir los fanáticos a una premiere en pijamada. Y donde podrán ver este episodio que traerá un anuncio muy importante. ¿De qué se tratará? Pues nos enteraremos en su momento. Les deseemos lo mejor al Forpeed y estaremos atentos a sus próximos proyectos. Cuéntame, ¿ya elegiste tu momento favorito? ¿Qué linda es esta dupla, verdad? Ken y Nampin volvieron y lo hicieron a lo grande. En un evento privado especial, donde estuvieron de invitados y donde la dupla lo dio todo de principio a fin. Ambos artistas manifiestan sentirse muy contentos y sobre todo muy confiados en lo que será su nuevo proyecto juntos. La nueva serie BL, Ken, dirá que todos prevén podría empezar este mismo año. Tal cual como lo hemos visto en las demás series de Domundi que actualmente ya se están filmando. Incluida la de Thomas y Kong. Por lo que podría solamente faltar la de Ken y Nampin por iniciar. Este proyecto se convertirá en el primero. Donde la pareja debutará oficialmente como una ship. Dentro del BL y donde ambos chicos han sido muy claros. Se han dejado saber que están contentos de tener la oportunidad de debutar con una pareja que ellos mismos la eligieron. Y recordemos que los dos se eligieron mutuamente cuando estuvieron en el reality de Domundi. Y desde ahí han sido sumamente inseparables. Han vivido momentos únicos, muy bonitos. Prácticamente desde que se conocieron. Y han compartido distintas anécdotas. De hecho los dos se encuentran preparándose arduamente para lo que será esta nueva producción. Esta vez en lo físico y después como ellos mismos lo dejaron saber. La novela tendrá varios cambios que se adapten oficialmente a sus personalidades. Y es que miren nomás que bonitos estaban. ¿Quién no adora a Ken y Nampin? ¿Ustedes si eligieron su momento favorito? ¿Quién me sigue esta talentosa dupe? MaxNath ha vuelto y volvieron con todo en su fanmeeting oficial. Llevado a cabo en Tailandia con motivo de Two Worlds. Recordemos que ellos están realizando una gira mundial con esta serie. Y de hecho tienen programado incluso visitar Brasil próximamente. Los dos artistas protagonizaron momentos únicos, dulces y bastante románticos. Prácticamente desde que comenzó este fanmeeting. Los dos artistas manifestaron sentirse de lo más cómodos. Están contentos de haber tenido la oportunidad de empezar este World Tour. Donde pudimos verlos así de juntos. Y donde Nath destacó que está feliz de compartir un año más junto a Max. En medio del evento se celebró el cumpleaños del artista. Donde se le deseó lo mejor y compartir tantos años juntos. Se destacó prácticamente desde que comenzó todo este evento. Y es que los dos artistas han tenido la oportunidad de trabajar juntos durante más de 7 años. Prácticamente llevan casi una década juntos. Y han demostrado que todo su cariño es totalmente real. Los artistas lucieron contentos. Y vivieron momentos así de lindos. En medio del evento hasta bailaron juntos. Y es que miren nomás como fue que los encontramos. Qué lindos, ¿verdad? Qué bonito saber que los dos se llevan bien. Y donde Max dijo que ya tiene destinado un gran regalo para Nath. Quien también destacó que ya se compró algo propio para él en su cumpleaños. Los dos artistas lucen más juntos que nunca. Y es que qué bonito volver a verlos. Les deseamos lo mejor en su World Tour. Y cuéntame, ¿tú también los sigues? ¡Suscríbete al canal!